Lo nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Tú, tú recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento Qué significa Un año de amor Qué significa Un año de amor Has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No nos recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Tú, 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 tú Tú recordarás Nuestros días felices Tú recordarás El sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás En un solo momento Qué significa Un año de amor Y entenderás En un solo momento Qué significa Un año de amor ¿Qué significa un año de amor? Dime tú ¿Qué es lo que significa? Que significa Un año de amor Cuando se ama Se siente una cosita rica Que significa Un año de amor Y si te enamoras Tú sabes cómo te palpitas Que significa Un año de amor Ay, dime tú Ay, dime tú ¿Qué significa? Que significa Un año de amor Mi mambo ¿Qué significa? ¿Qué significa Un año de amor Pero dame, dame la cosita ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Con la experiencia que tiene, dime lo que significa. ¿Qué significa un año de amor? Ay, papito, no me hagas, que se te cae la bonita. ¿Qué significa un año de amor? Ay, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa un año de amor? ¡El amor! ¿Qué significa? Gracias.